A más de un año, los ex empleados del ayuntamiento continúan exigiendo el pago de las prestaciones laborales, esto a un grupo determinado que no tienen representante legal. Para ello han pedido apoyo de otras organizaciones populares para mediar la situación que viven. Nosotros como colectivo de organizaciones populares y sociales, tenemos el gran compromiso de mantener la solidaridad de los compañeros y compañeras trabajadoras y trabajadores cancelados del ayuntamiento municipal. Nosotros hemos retomado la lucha que ellos y ellas desde hace mucho tiempo han estado librando, exigiendo un derecho que por ley y por humanismo le corre todo. Y hablar de ley y humanismo, de verdad que nosotros nos sentimos altamente preocupados porque un personaje que está dirigiendo ese ayuntamiento, Dale Díaz, que ha mostrado niveles de solidaridad con otras personalidades y otros sectores, a estos pobres infelices. Esa solidaridad se le ha ido de la mente de su corazón. NTN, Joanny Paulina